No sé... Se castró un avión Ni siquiera me dejaron subir Ahora vamos a ver ¿Vale? 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 Seguimos Tu estás en D, tu estás en D Tu estás en D, tu estás en D Si, estoy en D Maté a un Sniper Me mató en el aire, Frank, ¿qué es esa vena? Yo tengo mi paracaídas Pues no, es lo que está más vulnerable Tu sabes lo difícil que es atinar con esa vena cuando estás en casa del culo Easy, please Martín, saca y da cuenta que estamos en otro servidor Lord, ahí vamos en el Sniper Idiota Ya mi equipo está en pinga ¿Puedo escondido nada? Pero no hay tiempo acá WTF El enemigo ahora controla todo el objetivo WTF, no sé qué es lo que pasa El enemigo está en asilo Estadio Murarlo El enemigo está en el interior El enemigo está en el interior Espalaje El enemigo está en el interior Permiso, espalaje o desecho Sabes, por lo que hablo El enemigo está en el enemigo El enemigo está en el enemigo Nada más lo vi con sasombo. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!